Hola, mi nombre es Yolanda García y soy experta en bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Me encanta mirarlo todo desde los cuatro aspectos porque el ser humano es integrativo, es holístico y desde ahí es el ser que se completa. Me gusta mucho además sacar el potencial de las personas para que brillen y desde ahí que puedan reconectar de nuevo con su esencia para dar a las personas lo mejor que tienen de ellas y así complementarnos unos a otros. Esa es mi gran propuesta, esa es mi misión, eso es lo que ayudo a las personas y desde ahí se sienten súper felices. Estoy muy contenta de participar en este evento para poder con mi granito de arena también que se beneficien personas y que de alguna forma empecemos a iluminarnos unas a otras con nuestra pequeña llamita que vamos poniendo en cada una de las personas que vamos conociendo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto.